Buenos días chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Así amanecimos con este pelo de loca Estoy ahorita descongelando, bueno puse en el microondas para descongelar tocineta Porque queremos hacernos tocineta Déjenme revisar lo que dice que ya está Bueno, no tengo que ponerle otro poquito más A ver, ahí está Así que estoy haciendo eso y voy a hacer un juguito de naranja para comer bien americano Y se acuerdan que nosotros tenemos, déjenme, ya va Estos que son jugos, bueno no, no son jugos, son como pulpa, es como un concentrado Dice que es 100% jugo Primero que nada es mucho más económico Segundo, lo siento como un poquito más natural que cuando lo compras ya preparado, ya listo Porque según esto pues no tiene azúcares y es 100% jugo Y tiene 100% vitamina C Entonces eso es lo que me gusta porque les digo que pues no le agregan más azúcar de lo que ya según tiene Y están bien ricos, ayer hice de manzana y hoy voy a hacer este de naranja De manzana nos quedaba uno solo Este creo que nos queda uno solo también de naranja y de limonada si quedan bastante Nada, voy a hacer de este Y como les digo personalmente siento yo que esto es entre comillas un poquito mejor, un poquito más natural Que comprarlo pues Ya voy ochito, ya me está ladrando este ochito Que comprar un jugo y aparte esto vale barato Esto es como, ya va a 8, esto vale como 2 dólares una cosa así, depende de donde lo compres Déjenme abrirle a ochito, voy a prepararlo Lo que hago es que le coloco la pulpa Ya me di cuenta el de la limonada, no le puedes echar todo completo porque es muy dulce El de manzana si se lo puedes echar completo Y le echas, no le echas tanta agua Y este no sé, es la misma marca que el de manzana Pero vamos a ver, yo voy colocándole poco a poco, lo voy probando Déjenme abrirle a ochito, vamos a desayunar Y me voy a poner pues a trabajar, a subirles vlogs Tengo nada de vlogs Bueno, lo que grabé ayer y he estado grabando Pero no tengo nada de vlogs porque bueno, ya saben que en la casa de Orlando casi no estuve haciendo nada O sea, casi no, no hice nada Entonces no había como contenido para grabar ¿Qué es mi cielo lindo? Entonces pues no tengo como tal pues videos Y bueno, ya ven la isla, ya ven la casa un poquito más organizada Así que pues buenísimo Así es que nos gusta Bueno, hay unas que otras cositas ahí que Bueno, hago repite este plato porque hay que llevarlo para Orlando Porque va en estas cosas de camping Y bueno, tenemos algunas cositas ahí Algunas es de él para ponerlo en su estudio o en su oficina Y lo otro va para el ático Listo el juguito de naranja De verdad ellos no le agregan azúcar porque no está así súper dulce Y bueno, les digo, me gusta muchísimo más, se los recomiendo Porque no le agregan azúcar y bueno, también es mucho más económico Y me parece súper ingenioso Wow, terminamos de comer pero delicioso Casi nunca comemos tocineta Pero cuando comemos tocineta ¡Mmm! Nos encanta Pero si comimos delicioso, no hemos hecho la cama Ahorita lo vamos a hacer Solamente que ya saben, dejamos ventilar ahí Y Peter aquí bailando Pero miren, esta foto llegó Bueno, ya llegó hace días, hace una semana Porque se acuerdan que les mostré que nos llegaron paqueticos aquí a esta casa Y llegó esta foto Pero es una sola foto Nada más porque bueno, estamos esperando a que esté en oferta Y no es que sea muy cara O sea, tampoco es que son caras Pero vale como casi 4 dólares por foto Pero si uno no puede obtener gratis ¿Por qué no? Lo único es que estas fotos de 8x10 Sí, de 8x10 Casi nunca, nunca la tiran en oferta como tal Yo dije, esta foto va a salir mala Porque el paquete está todo sucio Mira, Gorns Mira nuestra primera foto que vamos a guindar Pásame un cuadro, baby A mí siempre me la envían O siempre yo pongo para que me la envíen Tú la puedes poner para que tú lo busques en la tienda Pero a mí me gusta mal Si ustedes pueden ver, es mate No tiene brillo Entonces cuando no tienen brillo Ellos normalmente no lo hacen en la tienda Porque supongo que usan un papel especial Pero si tú lo quieres brillante Lo puedes buscar allá de una vez O sea, lo puedes recoger Pero a mí personalmente no me gusta brillante Porque ya el vidrio o el plástico que tiene esto Ya prácticamente es como shiny Ya es como medio brillante Entonces personalmente no me gusta Y siempre las pido mal Pero esta es mi primera foto Tengo que escribirle a mi prima Kendra A ver si parece que ha visto algunas ofertas Porque ella normalmente es la que me manda Cosas de ofertas y así Pero nada, vamos a guindarlo Creo que lo voy a guindar en este Porque yo siempre me siento aquí Vamos a guindarlo en este rapito Yo al principio las quería también blanco y negro Pero después mi mamá me dijo que no Que no pusiera fotos blanco y negro Ya saben que a los asiáticos no les gustan mucho cosas así Porque ella dice ¿En dónde crees tú que ponen fotos blanco y negro? Dice ella Entonces tiene razón Así que dije, bueno, lo voy a poner color Un poquito de color Quedó bien, ¿verdad, bebé? Y se ve bien la calidad Porque a veces tú imprimes fotos Y la calidad no se ve tan bien Ok, dejen ver Cómo hacemos esto Y ya me voy a poner a trabajar, chicos Tengo miedo Ah, este es solamente un papel Yo dije, oh my God Esto está como arrugado Ok, esto es como un papel nada más Que está aquí metido Ah, no es un papel Es la foto que ellos tienen ahí Miren Ah, bebé Pásame un tape de ahí, por favor Yo normalmente le pongo tape Porque si tú no le pones tape Se... Se mueve Se mueve por todos lados ¿Cómo, bebé? Peter está haciendo café Se mueve por todos lados Entonces siempre le pongo Tape Dejen ver cómo se ve Es que como no veo ¿Estamos en el medio? ¿Puedo poner el tape? Sí, parece que es en el medio Dejen, le pongo un poquito de tape Ah, se me salió Espero esté bien Porque es que no veo, chicos Y como estos cuadros Están tan grandes Yay, perfecto Entonces le ponemos un tape ahí Y uno abajo Bien chiquitico Porque a veces estos tape Pueden dañar el papel Ahí está, miren La primera foto Ok No sé si ponerle esto Creo que se lo voy a poner Yo a veces se lo pongo Es más que todo como para Darle como otra protección Yo al principio tenía pensado Como pintarlo Porque hay dos que están como El color es un poquito más claro A ver, bebé Pero después dije No, eso ni se nota ¿Verdad, bebé? Como que no se nota Miren, por cierto Siempre me preguntan Que porque yo siempre Le ando diciendo ¿Verdad, bebé? Es como que Si necesitara como Que alguien me ¿Qué es lo que me dice? Como que me dice Es como si necesitaras Es como que O sea Que la gente trata de decir Es como que Si yo estuviese mintiendo Y le estoy diciendo A él verdad Para que me crean Algo así Siempre me dicen Yo como que Yo lo hago como que Es como Costumbre siempre decir ¿Verdad, bebé? Y ya O sea Pero la gente Siempre todo lo quieren llevar A otro levo Pero la bebé A ver Ahí está Bueno, déjenme guindarla Miren, ahí está la foto Qué linda La verdad me gustó Yo como les digo Al principio No la quería de color Pero creo que le da Ese toque súper lindo Está espectacular Esa es mi foto favorita Ahora nos faltan Cinco fotos más A ver si puedo Encontrar otra oferta Para ponerlo Ay, miren Dejé sucio aquí Ok Ah no, ya estaba ahí Miren chicos No sé si les mostré O no les mostré Que al final Bueno Esto que Compré para acá No lo pude devolver Porque yo ya Como les digo Yo ya lo había ordenado Hace tiempo Entonces Peter Lo va a usar para él Y otras Las otras cositas Que Que no Voy a usar yo Lo va a usar él Pero estoy comprando Este que es un mousepad Para el ratoncito Y está perfecto Y me gusta porque Es como otro colorcito Y le da como Un pop Aquí Pero nada chicos Nos vamos a poner A trabajarse De hecho Se logró chicos Terminamos de editar Sí señores Así que ya Lo estoy guardando Pero miren Lo voy a mostrar acá Bueno Ya se los he mostrado Muchas veces Estas son las cortinas Para este cuarto Ya quiero que Peter Me la ponga Voy a ver si lo convenzo Lo que pasa es que Vamos a salir Vamos a ir a la casa De las ratas Así se puede llamar La casa De las ratas Para que ustedes Entiendan Claro Ya cuando esté bonito Ya no la vamos a llamar así Pero por los momentos Se queda como La casa de las ratas Para que ustedes entiendan Ya que ayer nos fuimos Peter dijo que íbamos a ir Y al final Ayer nos fuimos Nos quedamos como Para relajarnos En la casa Porque de verdad Especialmente Él ha hecho bastantes cosas En la casa de allá De Orlando Entonces nada Nos quedamos para Organizar un poco El desastre Que teníamos aquí En la casa Y al final Pues nos fuimos Pero hoy sí vamos a ir Y todavía pues La hora está bien Probablemente después De almorzar Vamos a ir para allá También porque hay que Comprarles comida A las gallinas Entonces pues sí Así que no sé Si va a dar tiempo El día de hoy Para que me lo ponga Si no pues será mañana Pero me gustaría Que me lo pusiera Porque primero pues Me ayuda muchísimo Al Al eco Que no se escuche Tanto eco acá Y segundo Pues se vería Súper lindo Y bueno ya ven ustedes Cada vez que hay ventana La luz Se va Y se viene Todo lo estoy viendo En Amazon Por supuesto se los dejo En un comentario fijado Por si están pues Interesados Este es el tubo De cortina Cora anda ladrando chicos Porque Peter está afuera Cortando Como unas ramas Que sobresalen Creo que dijo Pero no sé De dónde me dijo No sé si es de la entrada La verdad no lo sé Pero hoy anda allá afuera Y por eso los bloquillos Andan ladri ladri Historia de mi vida Pero bueno Este es el tubo Vamos a aprovechar Para llevarnos esto A sacarlo todo en la caja Porque así de esa manera Nos podemos llevar la basura A las casas de la rata Porque allá sí llevan la basura Así que el tubo aquí De una pulgada Y ordené unas cortinas acá Saben que las mías Son de Night Town Pero ordené estas Porque son muy Es como muy parecida A la de afuera La textura se ve increíble El material se ve bellísimo Y como pueden ver Es un color El del cuarto Es un poquito más Tirando un poquito A lo amarillo A lo ivory El de la sala Es como este color Que este color Es más como un color Neutral Me gusta bastante Un color más Como su tono Más Como grisáceo Más Café Por decirlo así Así que nada Ahí está Compré uno nada más Y va a quedar bien Porque a lo mejor Aquí no me O sea Aquí no me da Aquí no me importa Darle como ese look Tan lleno Como yo lo quería En la sala Voy a ponerlo Voy a ver cómo se ve A ver si se ve bien Con este nada más Si no puedo pedir otro Y se lo pongo Pero creo que No sé Voy a ver Porque a lo mejor Quiero ver cómo se va a ver Cuando lo cierro O sea Si cerrado Cierra bien A lo mejor no le pongo a otro Y lo digo es porque A veces puede que aquí pegue el sol Entonces a lo mejor Quiera cerrar Y todo eso Para que no entre tanto 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 El sol Entonces quiero ver Si como uno es más que suficiente Si no pues Pedimos otro Nuevamente les digo Abaí de la caída de información Les dejo el link Por si están interesados Y también Tuve que comprar más de esto Porque Acuérdense que ya no tenía Que estos son los aritos Pero esta vez compré menos Porque El otro que había comprado Compré para el cuarto Nosotros Compré para la sala Entonces Compré un poquito menos Vienen estos Así Diferentes Y el arito Saben que me gusta más Esto Wow Primero Se ven como De mejor calidad Oh my god Este está Este si está chévere Miren Es que ya no les puedo mostrar El otro Bueno Es que tengo el resto guardado Pero este si está chévere Porque el otro Miren que chévere Miren así Así miren Me gusta Porque el otro Era como Te pullaba O sea Es muy filoso Y te pullaba Este está Increíble Increíble Así que Ahí está No me acuerdo cuántos vienen Pero Creo que compré completico Para Para estas cortinas Creo que sí Y estos aritos Se ven como De mejor calidad También Ay 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 Pero bueno Eso no es menos Porque eso casi Pues ni se ve Pero nada chicos Voy a cambiarme Vamos a comer Estoy pensada Si vamos a comer Otras Vamos a comer El puerco otra vez Pero estoy pensada Si hacérselo Como el tipo Barbecue A Peter Con pan Y todavía Frijolitos De esos dulces Que a él le gusta O le voy a preguntar Si él quiere Con arroz Como ayer Yo personalmente Me voy a comer Un platico De frijoles Porque yo me lo puedo comer Así como una sopa Me encanta El hecho puerco Y miren Lo largo que tengo Este pelo chicos Me ha crecido Un montón Este cabello Bastante Lo bueno es que Ahora pues ya vamos A estar aquí chicos Y ya voy a poder utilizar Esa máquina Que les mostré Ya hace tiempo Ya lo vamos a poder Probar Ya vamos De salida A ver chicos Así ando Cómoda Me voy a llevar Me voy a llevar Este suéter Por si llega A ser más frío Más tardecito Cargo Minios Valen Medias Ah por cierto Todas esas cajas Que ven ahí Son PR Que me envían Que tengo que abrir Por cierto Llevaba tanto tiempo Que no me echaba Rimmel chicos Yo era bien constante Echándome Pero no me había echado Rimmel Porque obviamente No hemos estado Aquí Así que No me estaba echando Y también porque No me llevaba Desmaquillante Porque yo siempre Utilizo waterproof Porque si no utilizo Waterproof Se me cae Completico Entonces Por eso No me había echado Pero ya lo extrañaba Ya extrañaba Echándome Pero bueno Ya nos vamos chicos Vamos a la casa De las ratas Déjenme le cambio La batería Porque ya se me está muriendo Pero ya les puedo Hacer pasadita Por el espejo Pero ando súper cómoda Estaba diciendo a Peter Que quiero manejar bici Quiero manejar bici Pero no sé Donde puse mi cargador De mi bicicleta eléctrica Tengo que ver Donde De verdad O sea Donde lo dejé Porque no tengo Ni idea Vamos chicos A la casa De las ratas Así se llama La casa De las ratas Pero no sé Creo que vamos a buscar Comida primero Si vamos a comprar La comida Primero Pero sabes Tenemos que No tenemos espacio Para poner La verdad No vamos a ir A la casa Primero De las ratas Y después A buscar comida Porque Peter tiene un montón De cosas Que va a dejar allá Porque bueno Ya ven que Él va a empezar A trabajar en esa casa Así que se va a llevar Todo para allá Andamos con las ventanas Abajo Porque señores Me están acabando Los zancudos Porque ya ven que Ahí donde están Los peces Hay muchos zancudos Peter dice que es Por un pond Por el pond Que está ahí En el lado De mi suegro Y todavía está aquí Llevamos las ventanas Abajo Y están aquí Porque me quieren acabar Ya saben Que yo soy Pero un imán Espera baby Para lavar Los zancudos Esto Ay 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 Me tuve que agarrar Cada vez A menos mal cargo Algo aquí Míralo Wow Mira Espero lo haya matado Oh my god Pero si andamos Bueno Lo bueno es que El clima está rico Está súper súper rico Ah vamos a pasar También al lugar Ese de Amazon Peter quiere pasar Pero ya después No, no dije ¿Quieres ir después? ¿Quieres ir después? No, no No, no Yo pensé que Quería pasar Bueno Dice que No Pero me habías Dicho que sí No 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 Dice Yo pensé Que hoy Era el día De que se No Pero es frío Así No 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 Bueno No sabemos Entonces Llegamos Pero miren Siempre que venimos Lleve No está lloviendo Pero está lloviendo Ahora Peter va a meter la basura Y va a ver si hay ratas Yo no voy a ir Ya saben que no puedo entrar a esta casa Porque el olor es Es que si ustedes entraran Es horrible Oh my god Chicos ¿Por qué está lloviendo? Y Peter tiene un montón de cosas atrás Ya me voy a quedar aquí Oh my god Ahí ya está Están bajando cosas Para dejar acá La casa En la casa de las ratas La otra vez que dije Que no podía entrar Porque el olor era muy fuerte Y bueno Ya saben que siempre hay gente ahí Queriendo criticar Que si uno es una exagerada Que esto y lo otro Ta 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 Y a veces digo O sea Yo sé que hay personas Que son bien exageradas En este mundo Pero yo no me considero Una persona exagerada Yo me considero una persona Que cuando algo me gusta Me gusta Cuando algo no me gusta No me gusta Si algo huele feo Se los digo Y esta casa chicos No es por nada Pero huele horrible Pero bueno Yo me voy a quedar aquí En el carro chicos Porque está ya cayendo Un palote de agua Y no puedo entrar Por el olor tan horrible Y lo cochino que está eso Pero ahí está ya Peter Abriendo ahí A ver si hay ratas Lo primordial Que vinimos a hacer Fue a dejar las cajas A dejar todas sus herramientas Y ver pues si al final Agarramos ratas o no ¿Qué pasa? Ya no lo puedo abrir Miren Qué raro Ah es que abrió abajo Y ahora está abriendo arriba Me acaba de llamar Peter Para decirme que No hay ni una trampa De ratones chicos O sea Quiere decir que eran ratotas Y que Como eso era tan chiquito Obviamente No les pasó nada ¿Me entiendes? O sea como que Boom Hizo así A lo mejor no les pasó nada Y ya se fueron Con las trampas Wow Pero bueno Nosotros tenemos aquí Bueno el trajo Mejor dicho Bueno el trajo aquí De las grandes Pero con esta lluvia Y todo eso pues Él no puede trabajar bien Así que dice él Que vamos a pasar a la tienda Primero Y después venimos Ya cuando escampe Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer Y quiero pasar Ah oh También quiero aprovechar Quiero comprar ¿Cómo se llama? Ganchos para ropa Porque me hace falta Para poder guindar ropa Y también Quiero comprarle vegetales A mis bebés Para echarle a la comida De ellos Porque siempre Me gusta siempre Echarle vegetales Pero Wow No puedo creer Que no hayamos trapado Ni una rata Señores Es que ellas son Tan inteligentes Dicen Llegamos Rural king Así es como ellos Le dicen Rural king Le diríamos nosotros Pero vamos a usar El baño primero Y a comprarle la comida A las gallinas Y aquí ya no está lloviendo Bueno está medio lloviznando Miren chicos Aquí siempre ponen Esto para los perritos A ocho no le gusta Pero a Cora Le voy a llevar Bueno lo voy a llevar A los dos A Cora me gusta No mejor no Mejor no baby Lo que pasa es que Lo que me da miedo De eso es que El piso Lo rayen ¿Cuánto vas a llevar baby? Bueno Estamos empezando En la leesburg Ahora No necesito No necesito Ah verdad Ahora que él va a estar Más cerca Él puede venir Y tienen bastantes pollitos El día de hoy Pero bastantes Miren los negritos aquí So cute Y aquí miren Aquí pues allá Tres Comidas de gallina Vamos a la carpa Aquí tengo que cubrir Los peces Y aquí no venden Comidas para Peces Chicos Nosotros pensábamos Que sí Pero no tienen Vamos ahorita A ¿Dónde baby? A las cosas A las cosas de A las cosas De los carros Porque él necesita Comprar algo Mira Esto es como Sabes Cuántos son Y cosas Oh wow Banda de brazo Oh wow ¿Ves? De esa manera Sabes Como Oh Yo compré Y tú sabes Un año Eso es Eso es genial Eso es genial Dice Peter Que estas banditas Tú se lo pones En las patas Y así sabes Que tan viejas son Y así sabes Que tan viejas son Eso es genial Mira Tienen otra color Pero todavía no tenemos tantas para ponerle eso Ya nos vamos La vez pasada que vinimos Hicimos lo mismo Que hoy Y está lloviendo también Pero hoy no había popcorn Así que no agarramos Nada porque según la máquina está dañada Mira y ya está lloviendo Te repito a Aldi A comprar aquí algunas cositas Mi leche Roman's lettuce Que es orgánico también Cilantro Bueno este cilantro lo compré Porque en la noche me voy a hacer algo delicioso Y vegetales para mis bebés Mira aquí están todas las cosas para las ratas Chicos Lo vamos a hacer Nuevamente con El pegamento Y Estas cositas Seeds Sunflower Seeds Semillas de girasol Peter ya le está echando el pegamento Para colocarle Los seeds También tenemos aquí de este otro Ya les voy a mostrar Tenemos este otro Que es como Pegamento Es pegamento Él lo va a abrir ahorita Bueno déjame Voy a colocarle De estos Oh pero no sabía que te iba a hacer así Sí Podría Ya No más ¿Verdad? No puedes poner más aquí Ponlo Ponlo así Ponlo así Ponlo así Ponlo así Puedes hacerlo mejor Porque ya saben que a ellos les gusta bien aguadito Estoy hirviendo un puerco Porque voy a estar comiendo spring rolls Pero lo voy a comer de Así como yo me lo como a veces Que es puerco con ramen De ese picoso Y pues vegetales Así que Eso es lo que voy a comer hoy Ya tengo todo listo aquí para hacerme mi summer roll Chicos Summer roll Spring roll En todos lados lo llaman diferente Pero yo lo voy a hacer obviamente diferente también Tengo mi salsa Ramen Súper picoso Puerco Que acabo de hervir Con sabor obviamente Y lechuga Así que se están comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Miren así lo hago ¿Ven? Demasiado delicioso Delicioso Terminamos de comer Bueno Terminé hace rato Ya limpié la cocina Ya lo dejé Todo chévere Miren Tengo el ojo un poquito manchado Pero nada chicos Voy a echar un baño Me puse la mía pijama Porque no quería ensuciarme con Con el ramen Porque ya ven que tiene esa cosa picante Rojísima Pero nada chicos Voy a echar un baño Nos vemos mañana Voy a quitar este rímel Seguramente mañana voy a amanecer Como un oso panda Porque eso es lo que me pasa Porque es extremadamente fuerte Yo utilizo este desmaquillante de Pons Pero No siento que me lo quite muy muy bien tampoco Porque les digo que este es Buenísimo Este rímel waterproof Me encanta Pero bueno chicos Como siempre No olviden comentar aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso Y donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye